... ... Maestro... No, por favor. ¿Qué hace usted con tanto dinero? Nada. ¿Dónde lo mete? No lo veo que lo tenga aquí. No, 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 no. Cuando más dinero gano, más avaro me vuelvo. ¿Lo guarda? Naturalmente, en las bancas. Porque soy místico. Ha visto usted que estoy lleno de imágenes religiosas, religiosas. Y usted sabe que los místicos... ...eran los místicos... ...que en la Edad Media les gustaba de una manera... ...de una manera casi hiperestésica el oro. Raimundo Lulio y todos los místicos... ...la única ambición es de que toda la materia vil... ...podía transformarse... ...y mejor dicho, transmutarse en oro. ¿Su amor es el oro? No, primero, mi esposa Gala, que todo el mundo sabe... ...que es el ser que ha influido más en mi vida... ...es la inspiradora de todas mis grandes obras... ...pero inmediatamente después es el oro. Además, en España hay una jota muy bonita... ...que dice, te quiero como se quiere a una madre... ...te quiero como se quiere al dinero... ...que es una de las cosas más típicamente españolas... ...y más baturras, en fin... ...todo Aragón está en esas dos... ...en ese acoplo. Usted acaba de decirnos que es muy religioso... ...¿quiere más a Dios o al dinero? Ah, no, a Dios no lo conozco... ...porque nunca me lo han presentado... ...nada más que de una manera elíptica... ...y de orden simbólica... ...y por eso la única cosa que me falta... ...es la fe.